Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva clase de este curso intermedio de Linux. En la clase de hoy vamos a seguir, como siempre, con nuestros comandos, con nuestra maravillosa terminal y vamos a ver los comandos necesarios o útiles para la compresión y descompresión de ficheros y de directorios. Entonces, el primer comando que vamos a ver va a ser el comando tar, que es para comprimir y descomprimir y vamos a crear en el escritorio, otra vez el directorio prueba, vamos a cambiarnos aquí a escritorio, vamos a crear el directorio prueba y dentro de prueba vamos a hacer touch prueba fichero 1 y prueba fichero 2. Vamos a comprobar que se ha creado. Perfecto, vale. Vamos a meterle algo de texto aquí dentro para que tenga peso y después veáis cómo ejerce la compresión y demás. Vamos a meterle aquí texto. De hecho, lo que vamos a hacer ahora va a ser trampa. Traca, 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 y eso. Perfecto. Guardar. Ahí está. Este es fichero 1 y ahora vamos a evitar el fichero 2. Vamos a poner el fichero 2. Ahí está. Muy claro, muy conciso, todo el texto que estoy poniendo. Ahí está. Ahí está. Vale. Perfecto. Guardar. Y ahí está. Y vamos a cerrar. Vale. Y si hago un ls menos l, ahí está. Y si me cambio a prueba y hago un ls menos l, ahí está. Vale. Me dice que tiene los tamaños, etcétera. Vale. Pues vamos a volver al escritorio. Vale. Perfecto. Vale. Entonces, como hemos dicho, el primer comando que vamos a ver es el comando tar. Vale. El comando tar, la sintaxis que tiene es tar y después una serie de opciones o de parámetros que podemos elegir si queremos. Y por último, los ficheros. Vale. ¿Qué opciones tiene el comando tar? Pues tenemos, si ponemos menos c, que es para crear un archivador nuevo, es decir, para comprimir. Vale. Menos x, para extraer. Vale. O sea, c es para comprimir, x es para descomprimir. Menos v, que es para el modo verbose, es decir, muéstrame por pantalla lo que vas haciendo para yo saber por dónde vas y qué es lo que te queda. Menos t, que es para mostrar el contenido de un tar, es decir, podemos listar el contenido. Menos f, que establece el nombre de un nombre, o sea, perdón, el nombre del archivo que vamos a comprimir. Y por último, si ponemos el menos z, que es para usar el compresor gzip. Vale. Entonces, vamos a pasar a hacer el primer ejemplo. Vale. Que es, por ejemplo, para crear un archivo. Vale. Que va a ser el de fichero 1, fichero 2. Vale. Es decir, vamos a, aquí, dentro de prueba, para que lo veáis, vamos a dejarlo aquí y me voy a poner la consola aquí. Vale. Perfecto. Vamos a limpiar la pantalla para que todo quede claro. Y vamos allá. Vamos a hacer, entonces, tar, y ahora vamos a ponerle menos c, que era para crear el archivo comprimido, con la v, ¿vale? Para que sea de modo verbose, es decir, voy a ir viendo qué es lo que va a ser. Y ahora le pongo la f, para que sepa que lo que voy a escribir a continuación es el nombre de ese fichero. Vale. Y le vamos a poner, por ejemplo, ficheroscomprimidos.tar. Vale. Y ahora le voy a decir que me incluya dentro de eso fichero 1. Bueno, fichero 1 no, porque estoy en el escritorio. Vale. Sería prueba, fichero 1 y prueba, fichero 2. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿dónde me ha creado el comprimido? Aquí, fuera, ficheroscomprimidos.tar. ¿Vale? Esto que veis aquí abajo es, digamos, el modo verbose. Es decir, me va a escribir una línea, como solamente son dos ficheros, bueno, pues sale así y parece eso. Pero si tuviésemos una carpeta con un montón de ficheros, pues nos saldría todo uno tras de otro. Bueno, si yo entro en el fichero.tar, pues aquí está. Prueba, fichero 1, fichero 2. ¿Vale? Perfecto. Voy a crear una nueva carpeta en el escritorio, mkdir, para descomprimir, se va a llamar, ahí está. Y de hecho, vamos a abrirla. No sé si Ubuntu sigue teniendo esa opción. No, no la tiene, la de duplicar la pantalla. Vale. De las carpetas. Vale. Pues para descomprimir, lo que voy a hacer es achicarla un poquito. Ahí está. Para que la veáis ahí. Y esta me voy a llevar aquí. Y lo que voy a hacer es, ahí está. Las cosas del directo, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Para que veáis cómo van haciéndose los cambios. ¿Vale? Siguiente, entonces, sería para extraerlo, ¿no? Estoy en el escritorio y ahora yo lo que voy a querer hacer es untar. Si recordáis, ir a menos x, de extraer. ¿Vale? Vamos a ponerle p. Que p era... No, p no sé. Creo que sé que se ha colado aquí. Vale. Entonces, menos x, v, para el modo verbose, f. ¿Vale? Y ahora el nombre del fichero. Pues es ficheroescomprimido.tar. Vale. Y ahora quiero que me lo descomprimas en... ¿Dónde estoy? Escritorio. No me coge el nombre. Ah, vale. Porque no le puedo... Vale. Pues ahí está. Vale. No pasa nada. Me ha... Directamente lo que me ha hecho ha sido... Sobreescribirme esto. ¿Vale? Directamente. ¿Vale? Extraer ficheros. Ahí está. Vale. Perfecto. Entonces, lo que sí tenemos que tener en cuenta es una cosa, que es que cuando descomprimimos, sobreescribe los ficheros. ¿Vale? Entonces, hay que tener cuidado. Vale. Como podemos ver desde la terminal, el contenido de un fichero tar, ¿no? Pues sería contar, menos c, f. ¿Vale? Y el nombre del archivo que es fichero. Aquí está. Me dice que tiene prueba fichero 1 y prueba fichero 2. ¿Vale? ¿Por qué os he dicho que cuidado porque sobreescribe? Pues porque si os fijáis, como yo cuando he comprimido estaba en escritorio, es decir, no estaba dentro de prueba. ¿Vale? Directamente me ha cogido el nombre con la ruta. Entonces, por eso lo ha descomprimido aquí. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Si yo lo comprimo, es decir, yo lo he comprimido desde escritorio y para comprimir, de hecho, tenemos la orden por aquí. Vamos a ponerla. ¿Vale? Yo le he dicho que está en prueba. Y en prueba. Entonces, lo que ha guardado como nombre del fichero es su nombre junto con la ruta. Por eso, automáticamente me lo va a sobreescribir. Es algo que tenemos que tener siempre muy en cuenta a la hora de utilizar tar. ¿Vale? Yo lo mejor, si acaso, sería que os pongáis siempre dentro del directorio que queréis comprimir. Por ejemplo, sería prueba. De hecho, lo vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a hacer esto y vamos a volver a crear el comprimido. ¿Vale? Pero le vamos a quitar esto de prueba. Vamos a quitarle esto y vamos a quitarle esto. ¿Vale? Ficheros comprimidos 2.tar. Vale. Ahí está. Fijarse que ahora sí hago el listado este. Esto que hemos hecho antes. Vale. ¿Por qué no está? Vale. Estamos en prueba, claro. Entonces, lo que le tengo que decir es, ¿dónde estoy? Bueno, el padre. ¿Vale? Y ahora le digo ficheres comprimidos. ¿No? Ficheres comprimidos 2. Ah, vale. Lo ha creado dentro de prueba. ¿Vale? Vale. Lo ha creado dentro de prueba. Vale. Pues entonces... Bueno. Ahí está. ¿Vale? Me dice fichero 1, fichero 2. ¿Vale? Ya, si os fijáis, ya prueba no existe. O sea, no lo ha guardado. Directamente lo que está dentro es fichero 1, fichero 2. ¿Vale? Sin embargo, si entramos aquí, ya también guarda la carpeta prueba. Fichero 1 y fichero 2. Por eso al extraer, lo que hace es extraer completamente. Y por eso sobreescribe. ¿Vale? Sobreescribe esa carpeta. Vale. Las siguientes opciones que podemos ver con el comando tar es para comprimir con la extensión tar gz. ¿Vale? Con la extensión tar gz. Lo que vamos a hacer es una cosa. Vamos a primero a eliminar todas estas cosas de aquí. Esto es para descomprimir. Que al final no nos ha hecho falta. Y esto también. Fuera. Vale. Y ahora, escritor y esto lo puedo usar. Vale. Perfecto. Ahí está. Entonces, para comprimir con la extensión tar gz. Lo que usamos es tar-cz. Que esto es lo nuevo. Vf. ¿Vale? Y ahora le digo nombre archivo tar. Va a ser comprimir. ¿Vale? Punto tar. Y ahora le voy a decir que es, estoy en prueba, pues, fichero 1 y fichero 2. Ahí está. Comprimir punto tar. Vale. Me ha faltado aquí el punto gz. Perfecto. Ahí está. ¿Vale? Aquí tenemos el tar gz. Perfecto. Vale. Para descomprimir sería tan sencillo como en vez de la c, de nuevo, pues, ponemos el menos x. ¿Vale? Ponemos en vez de c. Ponemos la aquí. Y ahí está. Y le digo los ficheros que quiero que descomprima. ¿Vale? Y me los descomprime directamente sobre la carpeta. ¿Vale? Y para ver el contenido, pues, con la t. Directamente igual que antes. ¿Vale? Le ponemos aquí. Menos tf. Tz, perdón. Tzf. Eso es. Y ahora lo que tengo que hacer es quitarle los ficheros. Y esto no tiene sentido. Tz. Tz. Ahí está. Vale. Eso es. Vale. Fichero 1 y fichero 2. Vale. Perfecto. El siguiente comando para comprimir. Vale. Pues, tenemos el comando gzip. Que al contrariquetar va a comprimir de archivo en archivo. Borrando el original. Esto es muy importante en gzip. Porque hay gente que eso después no se acuerda. ¿Vale? Gzip lo que hace es coger el fichero. Y lo que hace es comprimir el fichero. Pero borra el original. ¿Por qué? Porque si lo descomprimo después vuelvo a tenerlo. ¿Para qué lo voy a tener duplicado? Vale. Pues, entonces, se usa de la siguiente manera. Gzip. ¿Vale? Bueno, estoy en prueba. Vale. Gzip. Y ahora le puedo meter dos opciones. De las dos más importantes. Que es que podemos poner un guión. Y ahora podemos poner un número que vaya del 1 al 9. Donde el 1 va a ser la compresión mínima. Y el 9 la compresión máxima. Es decir, si le pongo esto. Va a comprimir al máximo. ¿Vale? Entonces, si yo le digo gzip menos 9. Y ahora le digo fichero 1. Ahí está. Si os fijáis. Cuidado con esto. ¿Vale? Me ha borrado fichero 1. Y ahora ese mismo fichero se ha quedado comprimido en gz. ¿Vale? ¿Cómo puedo descomprimir el fichero? Pues utilizando menos D. ¿Vale? Es decir, yo lo que le hago ahora es aquí. Menos D. Y ya está. ¿Vale? Con gzip es importante. No puedo comprimir una carpeta. Pero sí todo su contenido de manera individual. ¿Vale? Entonces, yo no podría hacer gzip. Y vamos a cambiarnos al escritorio. Yo no puedo hacer gzip. Prueba. No me dice. Porque me dice. Es un directorio. Está ignorado. ¿Vale? ¿De qué forma podría hacerlo? O sea, para que me comprima fichero 1 y fichero 2. Pues le pongo esto. Y ahí está. Fichero 1 y fichero 2 ya se han convertido en ficheros comprimidos. ¿Vale? Vamos a descomprimirlos. Ahí está. Perfecto. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver con gzip? Bueno, pues otra forma que tenemos para descomprimir con gzip. Vamos entonces a comprimirlo de nuevo. Vamos a ponerle esto. ¿Vale? Otra forma que tenemos es con gunzip. ¿Vale? Gunzip. Y le digo prueba. Ahí está. ¿Vale? Es otra forma. ¿Vale? ¿Qué más podemos ver de comandos? Pues el comando zip, que es quizás la extensión zip, puede ser una de las más conocidas, ¿no? Tanto para los usuarios de Windows como etcétera, etcétera. Vale, para comprimir, sencillo, ponemos zip, ¿vale? Y le decimos que sea, por ejemplo, va a ser el fichero, pues va a ser compri.zip, ¿vale? Como veis pongo la extensión y ahora le digo fichero 1. Ay, fichero 1. Vale, 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 porque estamos en el escritorio. Vale, ahí está. ¿Vale? Y ahí está, compri.zip. Y solamente tiene este, este no sustituye, ¿vale? Tiene el fichero 1. Vale, ¿cómo puedo descomprimir? Pues, sencillo, un zip. ¿Vale? Y compri.zip. Me dice, este es lo que sí me pregunta si quiero, si quiero reemplazar. ¿Vale? Pues le puedo decir incluso rename, ¿vale? Le digo new name, pues le pongo el 2, por ejemplo. ¿Vale? Y es el fichero que teníamos antes, fichero 1, pero cambiando de nombre, para que no lo sobreescriba. La verdad es que zip tiene esto más en cuenta que los otros comandos. ¿Cómo puedo ver el contenido? ¿Qué es lo último que nos falta ya por ver en esta clase? Pues, con zip, menos v, y le digo que sea compri, ¿vale? Y aquí me dice, vale, me dice que no hay nada que hacer. Vale, no me muestra el contenido. Se supone que según el manual de zip, con menos v lo hace, pero no le da la gana. Vale, me dice error. Bueno, pues nada. Con esto hemos llegado al final de esta clase, donde hemos aprendido los comandos para la compresión y descompresión de fichero, que es bastante útil a la hora de trabajar en nuestro sistema. Hemos visto el comando tab, el comando gzip y el comando zip. Nos vemos en la siguiente clase. Un saludo.